Bueno, voy al YouTube, me voy al regalito y después vienen los chicos que tienen mis preguntas para hacerte, con mucho cariño, esto es para vos. Astróloga número uno que siempre nos sorprende con sus predicciones. ¡Gimeno a la Torre! En principio soy Jimena Cinegorro porque dije, me subo a mi casa, ¿no? Las casas siempre están buenas, tener un espejo que refleje la energía de la persona que entra. La astrología la elegí a los 18, 20, más o menos cuando supe que existía Dios. La astrología me dio un montón de respuestas. A mí me gusta mucho ser bruja, me gusta mucho ser esatérica. Esta hermosa criatura, Ana, tiene ascendente en Leo y Venus en Virgo. Es como toda una combinación de estos tres maravillosos signos del invierno, que son Cáncer, Leo y Virgo y que son los signos de la reina. Al margen de que hubiera estudiado, siempre era como que me llamaba todo lo que era esotérico, todo eso me empezaba a gustar. Acá nosotros hacemos mi canal de YouTube, mi placa de plata porque tengo más de 100.000 seguidores en YouTube. Acuario es el signo del año, o sea que va a estar haciendo un muy buen aspecto con Júpiter. La astrología es la más antigua de su momento, se pudo haber considerado una ciencia. Cuando vos tenés una época de benevolencia es para aprovecharlo, para salir, para demostrar lo que sos. Los países tienen carta natal, Argentina tiene dos. Podemos saber con la astrología, tenemos una forma de saber lo que fueron las días pasadas. Estamos con Pamela David en desayuno americano. ¡Gimena! ¿Cómo le vas? ¡Gimena de la torre! ¡Hola, Gimena! ¡Bis día, Gimena! ¡El amigo! ¿Cómo te va, Divina? Hoy vamos a analizar la amistad según el signo. La amistad según los signos está bueno, ¿eh? La verdad es que el tarot es muy atractivo para cualquier varón. Mirá que soy astróloga, pero no soy de creer obligadamente en el destino. Yo de chiquita no sé si tenía el don de esta cosa perceptiva. Sí tenía esta cosa de mucha percepción de los miedos, de las cosas que podían suceder. Yo realmente soy muy esotérica y todo lo hago con un sentido. Para mí todo tiene que tener un sentido. Para mí la suerte es un sinónimo de Dios cuando no quiere firmar. ¡Gracias! 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 Tienen muchas preguntas los chicos. Esto se llama ping pong. Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Bueno, la respuesta es Gabriela. ¡Gracias! ¡Gracias!